Presidente, vicepresidenta, ministra, amigos, amigas, el cine Doré, que nos acoge hoy, en el que está nuestra Filmoteca Nacional, lleva en funcionamiento desde 1912, más de un siglo proyectando películas. Durante estos 100 años, el cine Doré ha sobrevivido y aquí sigue, vigoroso y abierto al público, ejemplo vivo de esa idea integral de la cultura como motor de progreso y al tiempo como depositaria de valores, de historia, de memoria, de identidad, en nuestro caso de identidades ricas y plurales, que nos definen y que nos proyectan hacia el mundo como una marca de país de la que nos podemos sentir orgullosos. Al igual que el cine Doré, también nosotros estamos preparados para afrontar los cambios de una potente industria audiovisual a la que debemos acompañar y estimular. Fomentar y preservar nuestra cultura exige que aprovechemos esta oportunidad histórica de potenciar el liderazgo de España en el sector de las industrias culturales y creativas. Gracias, presidente, por situarlas entre nuestras diez grandes políticas tractoras en relación con los planes europeos. Este hub audiovisual español que hoy presentamos incluye también esa fundamental dimensión de la cultura como derecho y, por consiguiente, con vocación de universalidad, de acceso universal y como valor. Es la parte cualitativa de una potente industria que crea empleo y que crea riqueza. Disponemos de mucho, mucho talento, de profesionales muy competentes y capaces que necesitan del apoyo y el estímulo de los poderes públicos del Estado que no hace la cultura pero que sí debe favorecerla y potenciarla. La actividad que desarrolla el sector audiovisual desde el cine, largos, cortos, documentales, animación, pasando por las series hasta los videojuegos, desempeña una función estratégica para España desde el punto de vista económico, todavía más en un mundo global, pero también desde el punto de vista cultural, incluso de una ética pública que se construye a partir de los mejores valores de la humanidad, entre ellos la libertad aquí como libertad de creación. Los seres humanos tenemos dignidad, así lo pensaban los hombres y las mujeres del Renacimiento, porque, entre otras cosas, somos seres libres, capaces de comunicarnos, de crear belleza, de expresar pensamientos y de expresar sentimientos. Esto es la cultura, inseparable de la condición humana y de su intrínseca sociabilidad. Y las creaciones audiovisuales son hoy un poderoso vehículo, uno de los más importantes y efectivos de promoción de nuestra cultura, de nuestras lenguas, de representación de la diversidad, también de las diferentes miradas vinculadas, por ejemplo, al cine hecho por mujeres o de transmisión de un legado de civilización que nos vincula a los otros. El ojo que tú ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve, que diría nuestro Antonio Machado. Un país que fomenta la creación, que reconoce y protege a sus creadores, que divulga e internacionaliza sus obras, el 6 de octubre será el gran día del cine español, que cultiva las emociones y la razón, es un país con futuro, con mucho futuro. Por eso nosotros lo tenemos y hoy, con esta presentación, es un buen momento y un buen lugar para recordarlo. Muchas gracias a todos. Gracias.